Yo creo que el equipo de Luis Ángel Firpo debe de apostar. Creo que tiene una muy buena base de jugadores. Mira, desde el momento que fichan a Wilber Arizala, yo creo que es un jugador que les va a ayudar mucho. Este defensor les va a ayudar mucho y habrá que ver. A Guilherme lo hemos visto y me parece que Guilherme es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador. Me extrañó de repente que otros equipos no lo tomaran en cuenta porque vimos obviamente la capacidad que tuvo. Bueno, el gol que marca en el quiteño es un auténtico golazo el día de la goleada. Y aún así también generó mucho con esa posición rara que de repente aparecía retrasado y luego aparecía como nuevo. Yo creo que le va a ayudar mucho. La base de nacionales es muy buena. Querían a Roberto Domínguez. Lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo con Domínguez. Pero bueno, llevaron a Arizala. Pero querían tener esa defensa. Arizala y Domínguez iba a ser una defensa muy buena. Pero Domínguez se decidió por la escuadra de Isidro Metapan. Yo creo que Luis Ángel Firpo va a hacer un muy buen torneo local. En el torneo internacional yo siempre pongo las dudas porque ya vimos los niveles a nivel de selecciones. Esa hoyita que está jugando en esta Copa América. Te das cuenta el muchacho de la Liga Deportiva de las Buelenses de Costa Rica que ayer marcó a Vinicius. Tiene 19 años. Y qué papel importante. No lo dejó pasar. Y ya vas a ver que después de ese partido este muchacho ya no va a jugar en la Liga Deportiva de las Buelenses de Costa Rica. Yo te lo puedo asegurar. Este lateral derecho se va a ir mínimo a México, a la MLS, o se va a ir directamente a algún equipo de Europa a tener minutos. Excelentes jugadores. Entonces ya cuando yo veo esos niveles de jugadores que hay en equipos como la Liga, como el Olimpia, otros equipos hondureños, panameños, costarricenses, sí creo que nos pasan un peldaño arriba. Alianza por tener una base importante creo que puede hacer un mejor papel. Y de Firpo vamos a esperar porque acordate que lo están armando de nuevo, reforzándolo. Y si bien el 0 tiene una base importante, pero debe de consolidarse. No tiene mal equipo, pero a nivel internacional, no sé, a mí o yo todavía tengo dudas. Milton, ¿para qué crees que esta Firpo volverá a ser protagonista en el torneo local? Y a ver.